Muy buenas a todos amigos, estamos aquí grabando Geometry Dash Hoy no va a ser ningún tipo de pasarnos niveles online y pasarnos niveles de Roptop Les vengo a mostrar un secreto, bueno no es un bug, es pues si un secreto Además les da un color de Geometry Dash, aparte les da una moneda gratis Bueno lo primero que tenemos que hacer es meternos al juego y ya ven que al pasar con la flechita en nuestro dedo en la computadora, en los dos sirve Le tenemos que dar super rápido, así le tenemos que dar super rápido a los niveles Dos veces, bueno las veces que se te aparezca, las veces necesarias Y ahí hay una moneda, si alcanzaron a ver, aquí está la moneda en la parte de Coming Soon, se les aparecerá la moneda Y lo último, lo único que tienen que hacer es darle click a la moneda y vean les dan un color Master Detective La verdad que el color no está tan bonito, así está medio chacita Pero pues la moneda, la moneda si les ayuda, porque si una moneda es una moneda Y bueno es un secreto, nada más lo venía aquí a grabar de random Y también otra cosa que les quería avisar es que ya los miércoles y los martes no vamos a subir video por unas cuestiones ahí Que luego ya les diré Pero pues bueno de este video de día lunes nada más me vine a grabar así de random Pero pues bueno espero que les haya gustado el video, like, suscríbete Y si te sirve este método de la monedita pues, 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 no sé Hasta la próxima Hasta luego